En la universidad propia de la región, ¿y tú por qué decidiste estudiar en la Universidad del Pacífico? También elegí la Universidad del Pacífico porque está lejos del bullicio de la ciudad, entonces más concentración para mí en un mejor espacio. Además puedo estar con mi hermano que estudia también aquí. Porque me han llegado muy buenos comentarios acerca de la universidad. He tenido familiares estudiando aquí y me han dicho que la universidad es muy humana con los estudiantes y que enseñan muy bien. Haciendo parte de las organizaciones comunitarias, más enfocadamente en la Asociación de Juntas del Distrito, estuvimos en unos cursos llamados Empresarismo Social. Entonces por ahí tuve el enlace, conocí muchos profesores de acá en la universidad y ahí fue que ellos me hablaron y me ayudaron para yo poder tomar la decisión de venir a estudiar aquí a esta universidad, ya que está brindando muchas oportunidades para los jóvenes y para todos. Porque yo voy a estudiar, tengo 42 años, pero nunca es tarde para estudiar. Y a ti te estamos esperando.